Para dirigirnos a la comunidad del Peñón y sobre todo hacerle un llamado a la comunidad organizada, específicamente del sector Campo Alegre, para que estén alertas y controlen, ya que tengo la información veraz de que se aprobaron a través del Consejo Legislativo Regional 800 millones para la rehabilitación de la calle Campo Alegre y sus adyacencias. Es un monto total de 800 millones de bolívares que esto traerá la rehabilitación de la calle Campo Alegre que de verdad hace tiempo está bastante descuidada. Tenemos un colector caído ahí de hace más de 15 años y es donde pasa nuestro niño que se dirige en el colegio y por lo menos ya, gracias a Dios, se va a hacer justicia. Por eso es muy llamado, muy responsablemente a todos los habitantes del sector para que estén vigilantes y conforme a una Contraloría Social para que esos recursos que se acaban de aprobar a través del Consejo Regional Legislativo de acá del Estado Sucre, se gaste hasta el último dinero y estén vigilantes de que ese dinero se construya a la obra que mañana traerán buenos resultados y que por fin se va a hacer justicia en la comunidad del Peñón. Y quiero también hacerle un llamado a FUNREVI, PDVSA, Ministerio de Ambiente con respecto a un plan urbanístico que se realizó al lado de la carretera nacional, específicamente al frente del cementerio, donde en verdad nosotros en una oportunidad nos reunimos el año pasado con estos entes encargados de este proyecto urbanístico para que nos resuelvan de una vez la problemática con respecto al relleno que se hizo ahí. El relleno está prácticamente a la medida con la carretera nacional y por ahí cuando ahí estamos en pleno lluvia todas esas aguas que se recogen ahí caen hasta el lado del Peñón y a virtud de este relleno nuevo que se hicieron ahí nos ha traído como problema que se nos indunde la comunidad. Por eso fue el llamado a la comunidad organizada, a estos gentes que están encargados del complejo habitacional que se está haciendo allá en la comunidad para hacer unas mesas de trabajo para así solventar la grave problemática en un futuro que nos pueda carriar a la comunidad. Muchas gracias, Televisión Plus.